Espacio, que rico que sacaron este tiempo, que se van a regalar este momento. Le abrí, bueno, quiero que sepan a todos los de nuestro curso de espiritualidad, que le abrí la invitación en el último momento a las personas que viajaron a Egipto con nosotros. Pues porque ellos vieron muchísima de la información que nosotros compartimos, vivimos una experiencia espiritual muy profunda y bueno, también quería hacerle este regalito a ellos. Entonces obviamente van a notar que hay un poquito más de personas aquí en la sala y pues qué rico porque a veces del mismo plumaje volamos hundas. Entonces la gente, todos los que vamos a estar acá, es porque estamos en la misma onda, la misma vibración, el mismo propósito, apuntando para el mismo lado y porque hemos compartido experiencias juntos también. Entonces, bueno, no, prendan cámaras, prendan camaritas, queridos, prendan cámaras. Esto no va a ser una clase muy larga, al revés. Va a ser de poca cantidad, pero va a ser de mucha calidad, porque de verdad que preparé un mensaje muy poderoso para ustedes, que espero que se lo gocen un montón. Bueno, entonces, ¿dónde están los que prendan las cámaras? A los empillamados. Hola, Erika. Erika, Miriam, Elena. Caro. Hola, Carito. Gracias por prender la cámara, qué chévere. Es que me encanta verlos y quiero aprovechar para saludarlos. Hace mucho tiempo no nos vemos. De pronto he tenido la oportunidad de ver una que otra foto de ustedes en redes sociales, pero nada más. Desde que tuvimos el encuentro nuestro aquí en Medellín, que fue tan especial, del que me quedó un recuerdo tan bonito. Y a ustedes... Y a ustedes... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién saludó? Creo que es a la voz de Miriam. Si mal no estoy. Sí, sí, sí. Hola, linda. Hola, bien, mi corazón. Súper bien, súper bien. Feliz, feliz. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes otra vez. El curso, entre comillas, se había acabado, pero no se acabó. Aquí estamos para compartir un poquito más. De verdad que yo quiero hacerles esta entrega y arranco ya de una vez. Aquí termina el saludo mío. Y aquí... Aquí empiezo yo con ustedes de una vez. Pues, queridos, el único propósito de esta charla es simplemente compartir. Yo quiero compartir con ustedes, quiero compartirme, quiero servirles, quiero darles, quiero darme para ustedes. Es el único propósito y el único objetivo que hay detrás de esta charla que tenemos hoy acá. Entonces, les quiero dar la bienvenida. Les mando un abrazo súper grande a todos, con mucho cariño, con mucho amor. Tenemos 17 personitas aquí conectadas. Pili, te voy a pedir el favor, que como yo ya no voy a mirar más la pantalla, que por favor tú le des ingreso. A los que se estén metiendo en este momento. ¿Listo? Apóyame tú con eso desde allá. Desde tu casa. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar con un tema, con un tema muy lindo y con un tema especial. Y es un tema que también me ha tenido dando vueltas en la cabeza en estos últimos días. Bastante por una serie de situaciones que he vivido, he visto. Y también por lo que veo que está pasando en el mundo en este momento. Y el tema tiene que ver básicamente con la ciencia que hay detrás de cómo de verdad nos convertimos en personas confiables para los demás. ¿Cómo hacemos para ser verdaderamente confiables para otra persona? ¿Cómo en la práctica bajo la información de espiritualidad para convertirme en una persona agradable? En una persona confiable, en alguien con quien la gente quiera hacer negocios, en alguien con quien la gente quiera y pueda tener una relación sostenible a largo plazo. ¿Cómo me convierto yo en una persona digna de admiración? ¿Cómo nos convertimos tú y yo en personas dignas de inspirar a los demás? Personas dignas de ser seguidas. Personas de las que otros puedan aprender a través de un muy buen ejemplo. ¿Cómo podemos ser nosotros la diferencia y marcar una distinción enorme en el nivel de conciencia predominante que hay en este momento en el mundo que es el tercer nivel de conciencia? Que obviamente es un nivel de conciencia que a pesar de que tiene un alto nivel de bondad todavía no es muy justo. Y a pesar de que tiene un alto nivel de bondad y digamos es un nivel de conciencia que ya entiende más de la vida, entiende más del orden de las cosas. Es un nivel de conciencia que por lo menos ya entiende que lo que uno da tarde o temprano lo recibe, que lo que uno hace tarde o temprano la vida se lo devuelve. Por lo menos en teoría se entiende eso y en alguna pequeña escala se entiende de manera experiencial y vivencial. Sin embargo todavía es algo que no se ha integrado muy bien. Si ya lo hubiéramos integrado muy bien y actuáramos en consonancia a eso, pues seguramente ya estaríamos en cuarto nivel de conciencia. Obviamente la conversación sería distinta. Bueno, a pesar de todo esto, estamos en un nivel de conciencia, ese tercer nivel, en donde todavía impera el beneficio personal, en donde todavía el ser humano se pone a sí mismo por encima de los demás, en donde el bien particular está sobre el bien general, en donde mi interés está por encima del interés general. Eso obviamente es parte de lo que nos parece tan escandaloso en las noticias, en la política, todo lo que nosotros vemos en un mundo que está tan lleno de corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Pues es exactamente esto mismo. Definitivamente estamos en un sistema que está tocando fondo, en un mundo que está muy enfermo. Obviamente por sus frutos los conoceréis, pues basta con observar el mundo y lo que está pasando para que le hagamos la evaluación de las peras al mundo y digámonos, pues rajados, porque paz en el mundo no hay. Buena economía, el 2 o el 3% de las personas del mundo, que son los que manejan la enorme mayoría de los recursos del planeta Tierra y los demás todavía en la lucha por la subsistencia, salvo algunas pequeñas excepciones. Pero en la punta de la pirámide, que es donde está la mayor cantidad de recursos, hay muy poquita gente concentrada ahí. Realmente la gran mayoría está en la base, en el lucharse la vida, en el sufrirse la vida, en el salir a conseguirse el pan con el suor de la frente y todo eso, que también tiene mucho que ver con el tercer nivel de conciencia, y con el tema de la bondad, de la lástima, de la culpa, con el dinero y con los ingresos y todo eso. O sea que economía, tampoco. Miremos el punto de las relaciones. Las relaciones interpersonales, mal, 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 no van bien. Estamos en un mundo en donde lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. Los haters, los trolls, las amenazas, los maltratos, las enemistades, un mundo completamente polarizado. Si no es por el fútbol, si no es por la política, es por el tema de las vacunas y si no es por esto es por lo otro. En un mundo completamente polarizado, que parece una batalla campal, completamente. En donde no hay respeto, en donde todavía no hemos aprendido a respetar la experiencia del otro. Donde todavía estamos lejos de entender que el otro tiene derecho a vivir su experiencia. Donde queremos imponer nuestro punto de vista, donde somos agresivos en la manera de hacerlo. Tenemos relaciones muy basadas en la manipulación. Y ahí está. O sea que el resultado de las relaciones, pues no está bien. El resultado de la adaptabilidad y el disfrute del mundo en las peras, pues tampoco está bien. Porque pues no somos libres, ni financieramente, ni mentalmente. Estamos todavía muy esclavizados a nuestras creencias y nuestras limitaciones. Y toda esa herencia ancestral que hemos venido recibiendo. Y en el resultado de la salud, pues ni se diga. Pues como si ustedes siguen a Carlos Jaramillo, yo reposteé en el grupo de Telegram algo que él puso. Ustedes saben que a mí me gusta mucho Carlos Jaramillo. Yo lo sigo, lo aprecio mucho. Y me parece que es del tipo de personas que van en la línea de los que se despertaron. Y los que están dando un buen ejemplo aquí en el mundo. Y él mostró unos datos y unas cifras que son absolutamente aterradoras. 430 millones de personas en el mundo con diabetes en este momento. Que eso es absolutamente escandaloso. Unas cifras desproporcionadas. Eso es mucha gente. Entonces, queridos, no se diga más. Si las peras del mundo no están muy bien, es básicamente porque nos está faltando algo en ese tercer nivel de conciencia. Y hay algo dentro del cadabra que yo lo comenté, digamos, no sé con qué tanta profundidad. Pero estoy seguro que no fue con la profundidad que lo quiero hoy hablar para ustedes. Y es una letra del cadabra que es el asumir. Bueno, entonces el punto va a que han pasado una serie de cosas. No solamente en mi vida, a mi alrededor, en el mundo. Que me llevaron una reflexión tremenda. Y el lunes yo me senté a estructurar una idea que yo quiera compartir con ustedes hoy. Y tiene que ver con la palabra asumir. La capacidad, la habilidad, la virtud del asumir. Entonces, espero que tengan un buen vasito con agua para que abrimemos en este momento. Porque aquí va a empezar la conversación. Entonces, queridos, cheers, salud con todos. Esto, esta conversación, entonces va a empezar con una gran pregunta. Que yo quiero que tú te hagas allá en donde estás. Y la pregunta es, ¿ustedes estarían de acuerdo con la afirmación de que nada, absolutamente nada, justifica la violencia y la agresión? Cuéntenmelo aquí en el chat. Los leo en 3, 2, 1. Los leo, queridos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la afirmación que dice que absolutamente nada justifica la violencia y la agresión? Vamos a ver ustedes qué dicen al respecto. Es que ya hemos caminado bastante. Ustedes no son nuevos en esto. No somos nuevos en esto. Ya hemos caminado un camino. Hemos disfrutado y saboreado una información. Y yo pienso que en este momento podemos empezar con este slogan, con esta pregunta. Y podemos incluso, podemos empezar reafirmándonos el que estamos todos convencidos de que absolutamente nada justifica la violencia ni la agresión. Absolutamente nada. Si tú y yo ya estamos pensando de esa manera, quiere decir que estamos cerquita o en cuarto nivel de conciencia. Una de las dos. Entonces, la palabra asumir. ¿Qué pasa cuando una persona desarrolla la capacidad y la habilidad de asumir? ¿Qué pasa? La primera, se vuelve una persona completamente admirable. Te vuelves admirable para los demás. Te van a admirar. Aparte de eso, vas a tener armonía completa en tus relaciones con los demás. No va a haber peleas. Desaparece la víctima y el victimario. Desaparece la idea del culpable. No hay agresión. No hay ataque. Y a pesar de que seas tú el que cometas una equivocación, porque somos humanos y nos equivocamos, la otra persona, mientras tú asumas y no escurras el bulto, como decimos vulgarmente aquí en Colombia, la otra persona se va a sentir respetada y vas a poner un punto de armonía. La palabra asumir es la gran clave y es la gran técnica para tener relaciones perfectamente armónicas con los demás. Entonces, hay admiración. Hay armonía. La gente se vuelve más leal a ti o se vuelve más leal a lo que sea que tenga como relación contigo. Y lo más bonito de esto es que te vas a convertir en una persona 100% confiable. Una persona digna de tenerle toda la confianza. ¿Por qué razón la gente a veces deja de ser confiable? Porque lo que a nosotros nos cuesta un montón en esta vida es asumir nuestra responsabilidad. Es asumir. Y justamente asumir es el gran distintivo del cuarto nivel de conciencia, con toda seguridad. En el tercer nivel de conciencia podemos ser buenas personas, ayudar fundaciones, regalar mercados, que nos dé lástima, que nos dé pesar, que nos dé compasión. Por ejemplo, que haya un recaudo de fondos, pro causa que valga mucho la pena, algo que nos conmueva muchísimo y allá mandamos platica. Pues sí, súper chévere. Pero yo he notado, y queridos, entre las personas más buenas del mundo que yo he conocido, la virtud más difícil del cadáver. Acuérdense que el cadáver es la C de comprender, la A de aceptar, la D de dar lo mejor, la A de asumir en lo que estamos, la V de valorar, la R de respetar y la A de agradecer. De las siete letras del cadáver, que son los ingredientes y las herramientas del amor, la más difícil y la más pesa es el asumir. Vamos a mirar unos ejemplos. Queridos, tengo cinco ejemplos para ustedes para que miremos esta dinámica y yo los quiero invitar a ustedes, los quiero invitar a que tomen nota de esto. Acompáñenme, acompáñenme y apunten cada una de estas cinco, porque el regalo hoy es completo y es total y es brutal. Les va a encantar. Entonces ahí va. Entonces tenemos cinco ejemplos fundamentales en los que yo encuentro que se enmarca completamente todo este tema del asumir o el no asumir. Vamos a mirar la primera. Entonces resulta que ahorita en el mundo está pasando una cosa súper loca. Por ejemplo, lo del vocabulario incluyente o inclusivo, ya ni sé cómo le dicen a ellos. Entonces resulta que ahora se está intentando modificar el lenguaje. Muchísima gente está proponiendo esto para que la gente no se ofenda. Entonces hablamos en masculino, pero si las palabras vienen en masculino y han sido toda la vida así, entonces ahora las torcemos hacia el femenino como para que sea incluyente y todo eso. Pero esperen un segundo. ¿Está diciendo Ricardo con esta conversación que el tema de la inclusión y el tema del respeto por la diversidad y por los demás es una tontería que no vale la pena? No, yo no estoy queriendo decir eso. Todo lo contrario. De hecho, desde que empecé la conversación creo que estamos hablando del respeto y de la armonía y el pasar al cuarto nivel de conciencia. Obviamente que el respeto y el amor y la aceptación por todo el mundo es fundamental. Pero yo quiero que miremos desde detrás. ¿Qué es lo que hay detrás del vocabulario inclusivo o incluyente? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? Hay una situación muy particular y es las ofensas. Es la situación en que yo me ofendo con lo que el otro dice o con lo que el otro hace y justamente tiene que ver un poquito con la rabia, tiene que ver un poquito con el resentimiento, tiene que ver un poquito con la baja autoestima, que yo necesito que otro sea el que me incluya porque soy yo el que no me siento incluido. Obviamente eso tiene un trasfondo. Siempre, siempre nos vamos a preguntar qué hay detrás de las cosas. ¿Qué hay detrás de los movimientos? ¿Qué hay detrás de los grandes cambios o las grandes cosas que hay en el mundo? Pues obviamente siempre nos vamos a hacer esa pregunta. Entonces el tema va a que el primer punto es cuando me ofendo con lo que los otros dicen o hacen. Primer nivel del asumir. Y esto lo vamos a llevar a un grado un poquito más alto. Esperen y verán. Entonces el primero, cuando me ofendo con lo que los otros dicen o hacen. Entonces resulta que hoy en día, por ejemplo, se está proponiendo mucho. Yo sé que eso es algo que si pasa, pasa un tiempo para que haya un aprendizaje. Para que la gente lo viva, para que la gente entienda que eso no fue la solución completa. Y para que finalmente, al final del día, al final de todo, al final de cuentas, todo el mundo se termine dando cuenta que el tema es asumir uno. Pero es a lo último que vamos a llegar después de todo el ejercicio. Porque básicamente vamos a intentar que el otro cambie. ¿Sí o no? Entonces estamos en una sociedad de tercer nivel de conciencia. En donde tú eres el culpable de que yo me sienta bien o de que yo me sienta mal. Esa es la base del tercer nivel de conciencia. Entonces sobre eso, si tú hablas en masculino y yo soy femenino. Y no estás hablando en un lenguaje en el que me estás incluyendo a mí. Me ofendo yo porque no me incluiste. Entonces tienes que cambiar el vocabulario para que yo me sienta tenido en cuenta. Bueno, obviamente esto hace parte, como ya lo acabo de decir, del ejercicio mental y de todo el drama, de todo el rollo del tercer nivel de conciencia. ¿Estarían de acuerdo conmigo en esto? Me encantará leerlos ahorita en el chat. Váyanme escribiendo, yo los quiero leer ahí. Qué rico poder compartir con ustedes así. Entonces saben que me encanta hacerlo de esta manera cuando estamos en un formato de clase. Pero sin embargo sigo. Entonces la pregunta es, ¿es el otro? ¿Es el otro? Silenciemos micrófonos, porfa. Si alguien me puede... ¿Se da un ruido en el sonido? Ok. Listo. Listo, vale. Ok. Aquí procuraré evitar los ruidos y las interferencias. Listo. Pero silenciemos micrófonos. Pili, porfa. Ayúdame con eso. Y vamos, sigamos. Entonces la pregunta es, ¿es la otra persona la que tiene la culpa de cómo yo me sienta? Desde todo lo que nosotros hemos visto, desde la información de Escuela Magia de Amor, desde la información de Sabiduría, pues obviamente no. Y la respuesta es no. Soy yo el que me ofendo con lo que tú dices y con lo que tú haces. Pero tú a mí no me ofendes de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces estamos aprendiendo a no engancharnos, a no morder anzuelos. Simplemente a que no sea el otro el responsable o el culpable de mis sentimientos. Porque si yo estoy desempoderado o si estoy en una posición de empoderamiento, pero lo que te quiero es manipular para que tú hagas lo que yo quiera. Entonces yo te pongo a ti, en tus manos, la responsabilidad de que tú hagas o digas lo que supuestamente me hace sentir bien a mí. Bueno, recordemos la definición de la palabra egoísmo. ¿Se acuerdan de eso? Egoísta es aquel que quiere que el otro cambie para que se sienta bien. O sea, cuando yo quiero que tú cambies para yo sentirme bien. Esa es la definición de egoísmo. Eso es egoísmo. Pero por ejemplo, cuando tú... Fíjate que lo que te han enseñado por egoísmo es distinto. Entonces te han dicho, no, es que si usted piensa en usted, si usted se pone a usted primero, si usted se niega, pone límites, le dice que no a los demás cuando le pidan un favor, si usted se compra cosas, se da a gustos, en vez de ayudar y apoyar a su primo o a su tío el que no tiene, es porque usted es un egoísta. Bueno, esa es la cultura de la que venimos. Eso es lo que nos han enseñado. Pero resulta que el tema es al revés. Pensar en ti mismo. Quererte a ti. Invertir en ti. Pensar en ti. Antes de decir sí, pensar en ti y saber si quieres, si puedes, si estás dispuesto, si corresponde. Y si no dices no. Y dices no justamente para cuidar tu energía, tus recursos, tu tiempo o porque simplemente sabes que no te corresponde. Cuando te pones a ti de primero, cuando te das gusto, cuando dices que no porque tienes que decir no, eso no es ser egoísta. Por el contrario, eso es amor propio. Entonces, ¿cuál es la gran invitación? Pues la gran invitación es, queridos, a que definitivamente nos metamos en la película de que lo que tenemos es que aprender a amarnos a nosotros mismos. Es decir, si yo me ofendo y si yo me siento mal con lo que otros dicen o hacen porque alguien me escribió algo en redes sociales maluco, entonces yo me ofendí, entonces me dio una rabia, me engancho con la pelea. Para eso está el muro del odio que se llama Twitter, que es la red social. Yo creo que es el pantallazo perfecto para que nos demos cuenta cómo vamos y para que nos negamos el termómetro también. Entonces, si a mí en Twitter me escriben algo y yo me ofendo y yo me pongo delicado, pues esa es una oportunidad extraordinaria para que yo me dé cuenta, no que la gente está mal, sino que soy yo el que todavía tengo que trabajar un poquito en mí. Miren, por cosas de la vida, esta mañana pasó una cosa muy particular, esta mañana yo tuve una conversación en donde yo le tuve que recordar a una persona que me estaba debiendo una plata, le tuve que recordar que, pues, se comprometió en pagármela hace una semana y que, pues, hace una semana estoy esperando y que me viene diciendo todos los días ya te la pago, ya te la pago y no me la pagaba. Bueno, hoy precisamente le escribí por última vez. Entonces, pasaron siete días, una semana entera. Siete días para mí son siete intentos. Acuérdense de la fórmula. Intenta lo máximo siete veces para verificar que te sobra terquedad o mínimo tres para verificar que no te faltó compromiso. Pues yo lo intenté siete veces porque es mi platica. Entonces, lo intento siete veces. Siete intentos. Hoy fue el último intento y en mi mente era así. Y yo dije, bueno, listo. Si no, pues... Entonces, le hice el recordatorio más respetuoso y más amoroso del mundo. Le dije, mira, van siete días que te lo he recordado y van siete días en los que no llega el dinero. Creo que ya entendí de qué se trata. ¡Tam! Ahí lo dejé. Y resulta que esta persona básicamente, que es una personita, pues, agresiva, que le falta un poquito de información y obviamente ahí es donde... Ahí fue donde yo dije, ahí estuvo mi aprendizaje. Ahora, precisamente... Precisamente esta personita lo que hizo fue como intentar... Intentar decirme cosas jartas, feas, malucas para que yo le mordiera el anzuelo y para que yo le respondiera con tres piedras en la mano. Y en el momento en el que yo lo hiciera, pues, esa persona se victimizara y volteara los papeles. Bueno, eso es un truco de manipulación muy típico de una persona de tipología 8 que es el tipo de netipo del que les estoy contando la historia de hoy. Sin embargo, yo no lo hice y no mordí el anzuelo. Simplemente le dije, ok, no te preocupes, no te cobro más. Yo simplemente lo suelto y ya está. Y si cualquier cosa, qué pena contigo si te incomodo en alguna cosa. ¡Tam! Y lo dejé de ese tamaño. Y cerré la puerta. De hecho, cambié el pensamiento. Por completo. Apenas yo cerré WhatsApp esta mañana, en ese momento me sentí súper contento, me sentí súper bien. Y se me subió la energía un montón y me fui para el gimnasio a entrenar con unas ganas y con una energía, con una fuerza tremenda. Y lo solté. Y esa persona no me había querido pagar. ¿Se acuerdan que les conté? No lo había querido hacer. Y yo solté la puerta y dije, y les dije, y ya está. Simplemente un pequeño aprendizaje más. Y de aquí puedo sacar eso. Pero tuve la oportunidad de sentirme bien. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no me enganché. Me di cuenta que no mordí el anzuelo. Me di cuenta que lo pude manejar con completo respeto. Porque la persona que estaba al otro lado del WhatsApp tiene derecho a no tener información. Tiene derecho a ser ignorante. Tiene derecho a ser ocho y a no saber qué es ocho. Tiene derecho a ser irrespetuosa y a pasar por encima de los demás en los negocios. Porque es un ocho. Y tiene derecho a cometer ese tipo de faltas porque está aprendiendo. Y si esa personita se involucró conmigo fue porque yo abrí la puerta entonces es mi responsabilidad. Y todo eso finalmente sucedió para que yo me diera cuenta que yo podía actuar de esa manera, respetar completamente la situación y soltar la historia. Bueno, probablemente ustedes se están preguntando ¿será que esto va a terminar y que por la tarde le mando la foto o la consignación? Bueno, pues todavía no. Todavía no ha pasado. Pero les prometo que les voy a contar apenas paso. Yo lo solté y normalmente Gerardito decía cuando tú sueltas, cuando sueltas, vuelve a ti. Cuando sueltas, regresa. Pero si tratas de retener, se va. Frase de información de sabiduría total. Entonces, muy probablemente, muy probablemente la platica vuelva y les contaré. Pero si la platica no vuelve, yo simplemente me sentí súper feliz y me sentí lleno de paz y yo pasé la materia. Y el tema es el no ofenderse y ahí fue donde yo me acordé. Yo dije ¿qué tal que yo no tuviera la información? ¿Y qué tal que esta persona haga su truco? ¿Por qué no me quiere pagar y trate de voltear la cosa y como hacerme sentir como el malo del paseo porque le estoy cobrando todo el tiempo porque... ¿Sí? ¿Y qué tal que yo no tuviera la información y hubiera mordido el anzuelo y después paso a deberle y vuelvo a quedar en esos dramas de control y en esos niveles de manipulación? Pues obviamente eso no vale la pena. primer nivel es cuando yo digo no me ofendo y no me lo tomo personal porque el otro tiene derecho a su experiencia, tiene derecho a equivocarse o incluso tiene derecho a no saber. Segundo punto que quiero compartir con todos. Por ejemplo, cuando no asumo, vamos en el asumir. Entonces el primero es cuando no asumo mis sentimientos. Ese es el primero, cuando no asumo mis sentimientos. El segundo, cuando no asumo mis compromisos y cuando no asumo mis deudas y no asumo mis aportes. entonces con el tema con el tema de las deudas. Vale, tengo una deuda con alguien que belleza y justamente se conecta con el punto número uno. Créanme que esto el lunes no estaba en mi mente cuando les he estado invitación a trachar, pero hoy, ya por la noche, ya puedo conectar los dos puntos, el primero y el segundo perfectamente. Entonces, en el segundo punto es cuando no asumo mis compromisos y esos compromisos pueden ser las deudas o pueden ser los acuerdos o los compromisos, es decir, los acuerdos hechos con otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no asumo mis deudas? ¿Qué pasa cuando yo no asumo una deuda, cuando yo no asumo un pago? Pues obviamente ahí no estoy siendo una persona confiante y ahí no estoy siendo una persona a la que otra persona pueda confiar. Entonces, es muy preferible una relación que una transacción y por unos pesos no se puede perder una relación una relación es para toda la vida y las relaciones están por encima de las transacciones toda la vida. Eso yo lo comprendo perfectamente y yo por eso procuro honrar mis acuerdos siempre. Seguramente ustedes también. Ustedes tienen esta información. Aves del mismo plumaje vuelan juntas y nos estamos encontrando desde hace tanto tiempo es por algo. Pero, qué bonito cuando somos confiables para los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un acuerdo contigo y lo cumplo? ¿Qué pasa cuando yo tengo una pequeña deuda contigo o un acuerdo? No necesariamente una deuda sino un acuerdo y lo cumplo. Soy una persona confiable. Entonces, ¿qué pasa punto número dos cuando cumplo mis acuerdos y mis deudas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa punto número uno cuando asumo mis sentimientos y a pesar de lo que tú digas o hagas yo no me ofendo y soy supremamente respetuoso contigo? ¿Qué pasa cuando tú me digas algo con lo que yo no estoy de acuerdo y en vez de que yo me sienta mal y me ofenda no te juzgo sino simplemente te entiendo y te digo no, chévere, está bien y si eso para ti está bien yo te apoyo. ¿Qué pasa cuando cumplo con esos dos puntos desde el asumir? Que me vuelvo una persona confiable para los demás. Vámonos al punto número tres. Tercer nivel del asumir cuando no asumo mis errores y busco culpables. Entonces, esta es la típica y esta es la clásica. Esto es lo que nosotros vemos todos los días. Entonces, el político que lo están acusando de corrupción y lo niega hasta la muerte. El marido que la mujer le dice es que yo te pillé es que yo sé es que yo vi yo me di cuenta es que miren la vial acá la camiseta untada y el tipo lo niega y lo niega y lo niega hasta la muerte hasta que no le pueden presentar las pruebas porque obviamente estamos en una cultura que dice que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con eso pues me parece que es justo también pero como estamos en esa cultura en el tercer nivel de conciencia pues es el caballito de batalla es la espada la batalla favorita de los seres humanos cuando no han desarrollado la capacidad del asumir y el asumir es siempre en ese tercer punto es siempre tener una excusa es siempre escurrir el bulto es siempre buscar en quien descargo es siempre la excusa pendeja yo me di cuenta y esto es un truco que yo les quiero compartir ustedes que la mejor manera la mejor manera de cuidar las relaciones y de seguir siendo confiables a pesar de que uno cometa un error y otra persona estaba esperando algo de ti tú te equivocaste y la embarraste la mejor manera es decir la verdad por escueta que suene la gente valora tanto más eso que la excusa reforzada en la que uno quiere quedar bien pero el otro se da cuenta que finalmente es una excusa cuando uno le pierde el miedo a quedar mal cuando tú y yo le perdemos el miedo a quedar mal y le decimos a la otra persona uy no sabes qué o sea en vez de decir es que hubo un trancón es que no llegué es que se me pinchó el carro es que me robaron cuando uno en vez de sacar la excusa que pueda parecer la más chévere pero con la que al final pierdes confianza porque suena excusa cuando uno le dice a la otra persona sabes qué la embarré no te llegué a la cita porque literalmente se me olvidó en ese momento la otra persona puede que al principio se incomode un poquito eso dependerá de cada quien de que se incomode pero la persona finalmente va a confiar porque valora más la verdad por encima de que otra cosa y se siente valorada y se siente respetada yo no sé chicas si a ustedes les ha pasado esto pero la mayoría de las chicas que han llegado a consulta conmigo y alguna vez me han contado que tienen mucha rabia o que terminaron o le van a terminar al esposo o ya lo hicieron por un tema de cachos de infidelidad yo no sé si les ha pasado a ustedes pero lo que a mí siempre me dicen es que lo que más les ofendió el tema no fue el que hubiera sucedido los cachos que incluso los hubieran perdonado sino que lo peor de todo y lo que más les molestó fue la mentira el engaño el ocultarlo hasta el final ¿qué opinan ustedes? cuéntenmelo aquí en el chat a ver si están de acuerdo conmigo en esto que les acabo de mencionar o sea que el punto número 3 es qué bonito que cuando comentamos un error se nos olvide algo metamos la pata qué chévere uno decir la verdad la respuesta más sencilla la menos elaborada la más honesta en donde la persona a pesar de que es la que uno más miedo tenga a decir es donde la persona más se siente valorada y más se siente respetada y eso no solamente genera confianza sino que también afianza el cariño y también afianza la admiración en la relación ¿estás de acuerdo? ¿te suena? ¿propones algo diferente? ¿sí o no? levanta la mano o escríbelo aquí en el chat aquí lo sigo leyendo cuarto punto porque son 5 en esta conversación el cuarto punto y aquí va y espérense que en el quinto punto aquí viene la bomba pero vamos al cuarto entonces en el cuarto punto cuando no asumo mis correspondencias y busco venganza con los demás cuando no asumo las cosas que me pasan en la vida porque todavía no me he enterado que son correspondencias y me quiero desquitar de los demás y me quiero y quiero buscar el culpable del cual vengarme y soltar la rabia y soltar la emoción intentando buscar justicia esa es la típica en el tercer nivel de conciencia pues bueno que podemos decir sobre eso que la idea es renunciar a esa idea que renunciamos a esa falsa idea de la venganza a esa falsa idea del desquite de que en guerra larga hay desquite que esto no se desquita y pues si no resolví mucho pero ahí sentí un fresquito que rico que nos podamos salir de esa esfera y que podamos romper ese círculo yo creo que no hay mucho más que decir ahí sino simplemente es entender que por ejemplo a mí me dicen una mentira a mí me roban a mí me atracan cualquier cosa y antes de buscar cómo vengarme del otro que siempre va a ser la reacción del instinto primario y siempre va a ser la primera reacción simplemente decir ok esto es mi correspondencia si esto me llegó es una correspondencia y una correspondencia pues es un resultado y un resultado pues simplemente es algo que yo necesito aprender entonces simplemente en vez de culparme hago la pregunta que me está enseñando la vida de toda esta situación es básicamente eso pues imagínense que les voy a contar una historia muy bonita y es que estábamos en Barcelona Pili y yo estábamos en Barcelona compartiendo íbamos para Andorra alquilamos un carro en Andorra y dijimos bueno echemos las maletas en el carro nos vamos a la Barceloneta que es la playa de Barcelona y pues la conocemos caminamos le damos una vueltica tomamos una foto super chéveres y cogemos el carro y nos vamos manejando tres horas hasta Andorra que es ese pequeño país en los Pirineos que yo desde hace dos años tenía tantas ganas de conocer y yo quería ir a disfrutar la nieve y a esquiar bueno era como parte del sueño grande del paseo pero yo dijimos listo vamos con toda super chévere imagínense que nos fuimos a la Barceloneta y mientras caminábamos por la playa y paramos en un restaurantico playero a comernos una paella de mariscos nos reventaron el vidrio del carro y nos robaron todo lo que teníamos y yo me volto para verle la carro a ustedes y nos robaron queridos todo lo que teníamos cuando nos acercamos y vimos el cristal del carro roto se nos aceleró el corazón y llegamos vimos que pues el canguro que yo dejé Pili tenía una chaqueta nueva divina de nieve de plumas divina todo se perdió pero la peor parte fue cuando yo vi que la silla de atrás estaba caída hacia adelante es decir bajaron la silla de atrás para sacar las dos maletas grandes de 25 kilos llenas a reventar con todas las cosas de Pili con todas las cosas mías y nos dejaron con lo que teníamos puesto en ese momento bueno entonces en ese momento la primer apenas yo me di cuenta que nos habíamos quedado con lo que teníamos puesto y que no teníamos ni un cepillo de dientes Pili perdió el pasaporte porque pues ella pues por cosas de la vida correspondencias ella pues lo dejó lo dejó en el carro yo afortunadamente lo tenía en el bolsillo y bueno bueno cuando nos dimos cuenta de todo eso la primer pregunta en medio del shock porque obvio es un momento de estrés obvio es un momento indeseable obvio es un momento super fuerte y obvio somos espíritus encarnados en un plano terrenal entonces obvio cuando se nos daña el viaje a Andorra cuando nos quedamos sin pasaporte cuando perdemos todo lo que tenemos pues hay un shock hay una situación de estrés enorme que nos duró prácticamente unas 3-4 horas de la tarde nos duró el estrés bastante alto pero yo siempre digo en mis talleres siempre lo digo la semana pasada lo dije en el amor eso hoy en el diplomado en el módulo de inteligencia espiritual y conté esta historia conté lo del robo también y dije es que una cosa es el estrés el estrés es inevitable pero el sufrimiento es opcional nosotros tuvimos un momento de estrés muy fuerte pucha que hacemos como resolvemos viajamos no viajamos a Andorra será que podemos entrar sin pasaporte será que no que nos está diciendo la vida será que era una señal de que nos íbamos a estrellar en carretera vamos a poner el denuncio por si aparece el pasaporte bueno obvio todo el estrés que duró 3-4 horas pero a partir de esa noche a partir de esa noche que tocó ir a comprar cepillo de dientes crema pijama y arrancar de ceros a partir de esa noche tomamos una decisión como parceros y como compañeros y la decisión fue vamos a gozarnos esta vaina y la vida fluirá y la vida nos mostrará por qué pasó todo esto y las respuestas empezarán a llegar bueno obviamente sobra decir que después de eso llegaron milagros pasaron cosas divinas la vida con sus regalos y con sus sorpresas de verdad pasaron cosas muy lindas cuando yo necesité apoyo y llamé a alguien venga necesito esto necesito lo otro incondicionalidad total fue lo que recibí de las personas en las que yo necesito apoyarme en algún momento las cosas se pudieron recuperar se pudieron disfrutar las vacaciones porque aunque el estrés fue obligatorio el estrés el sufrimiento si fue opcional y nosotros decidimos no sufrir y ser felices y nos gozamos todo el resto del viaje pasó una cosa muy curiosa en el iPhone hay una aplicación que se llama por aquí la tengo que se llama Encontrar es como un GPS que se utiliza desde el iPhone con el que yo puedo rastrear muchas de mis cosas mi celular mis Airpods todo eso pues imagínense que cuando que cuando los Airpods que estaban en la maleta que me robaron los abren inmediatamente mi celular lo rastré y me llega un mensaje y con precisión matemática en el mapa aparece la dirección del lugar en donde estaba todo lo que nos habían robado increíble cuando yo fui a poner el denuncio en la estación de policía yo se lo dije al policía yo le dije pero es que mire yo tengo aquí la ubicación es que aquí están aquí están las cosas que nos robaron y el policía dijo no pues o sea hizo esa cara era como de a todo perdido y me dice y me dice me dice queridos me dice no eso eso es un rango como de 20 metros no tenemos la orden de un juez no podemos hacer un allanamiento ahí no hay nada que hacer paciencia y entonces miren miren la vida como es de bonita a pesar de que yo tenía la dirección de que yo sabía el sitio exacto donde era por google maps pero el sitio exacto o sea la dirección exacta la calle la casa donde estaban nuestras pertenencias que eso obviamente es un poquito más retador para el ego porque obviamente hace que la mente piense muchas cosas a pesar de ese nivel de dificultades a ver dónde está lo que nos robaron pudimos soltar y pasar la página completamente porque finalmente entendimos que había una correspondencia ¿por qué o para qué? pues todavía no lo sabíamos pero a lo largo del viaje y de los días la vida se encargó de darnos todas las respuestas y definitivamente llegaron absolutamente todas pero pues eso es un cuento largo que ya tomándonos un café se podría contar pero por aquí no quinto punto vámonos para el quinto entonces en el cuarto si tú y yo asumimos nuestras correspondencias y dejamos de buscar venganza pues queridos en ese momento vamos a dejar de ser personas violentas vamos a dejar de ser personas agresivas y en ese momento vamos a dejar de ser groseros altaneros alzados vamos a dejar de agredir braviar incluso a pesar de que tengamos la razón ya os conté el ejemplo de lo que me pasó esta mañana y justamente después de que cuelgas tu energía vital queda súper bien y te sientes en paz y sabes que al otro lado no dejaste a nadie herido no dejaste un enemigo no dejaste un problema incluso que pueda que el otro antes se sienta avergonzado y pase de querer hacértela a no querer hacerla y que esa persona se dé cuenta que fue su imagen la que quedó mal y que fue ella la que perdió una relación valiosa y que el que perdió que de pronto yo perdí algo una plata que no me devolvió eventualmente pero que el otro fue el que perdió la relación y en ese momento es cuando queda paz y cuando todas las voces internas dicen lo hiciste bien y eso tiene que ver con el asumir las correspondencias porque no existen los victimarios no no desde el punto de vista de la ley de la correspondencia pero eso nos va a llevar al quinto punto que es más delicado y aquí aparece la palabra victimario nuevamente ¿están preparados? imagínense que hace unos días un influencer que yo no conozco personalmente pero sé muy bien quién es incluso él es amigo de personas cercanas a mí este influencer se metió en un lío tremendo porque hizo una publicación de un video en donde básicamente yo sé que él no lo hizo con mala intención de pronto estaba un poquito confundido de pronto no lo supo decir muy bien pero él básicamente habló de las violaciones a los niños y se metió con fuego y se metió en camisa a once barras y dijo que en las violaciones de los niños yo sé que la intención de él detrás de la conversación era como intentar dejar la idea de que todos los seres humanos tenemos correspondencias con las experiencias que vivimos lo que pasa es que eso es muy difícil de mencionar en un video es muy difícil de mencionar en redes aún peor es muy difícil de explicar en tres o en cinco minutos y de pronto ahí fue donde él no tuvo la suerte o no tuvo la información completa él no fue alumno de Gerardo no conoce esa información y bueno temas que se pueden trabajar en un curso pues él lo resumió en un video de tres minutos tal vez cinco minutos y lo puso en redes y bueno se le pasó una factura tremenda lo atacaron durísimo se le vino el mundo encima y en ese video básicamente la queja de la gente era era no pero como así como así que un niño atrae a su violador como así que eso fue lo que este influencer dijo allá y yo quiero tomar ese ejemplo para traerlo a colación y que conversemos un poquito sobre el tema es un tema más delicado obviamente este quinto nivel deología para el final porque es el que más asperezas puede activar o el que más ampolla puede levantar por eso quise que esta conversación le hiciéramos terminando todo esto y con la previa de lo ya hablado pues resulta que él básicamente dice no es que el niño hay que preguntarnos en qué vibración está el niño para atraer a su violador aquí yo quiero hacer un disclosure y es yo creo que para todos es claro el tema pero de pronto no es tan claro y no voy a suponer que es algo de sentido común entonces yo quiero darle claridad pues queridos el niño no atrae al violador el niño no lo atrae ahí no hay un tema de atracción que existe un grado de correspondencia entre un suceso lamentable absolutamente lamentable y un niño que lo vive desde el punto de vista espiritual el espíritu desde antes de encarnar elige las experiencias más contrastantes y confrontantes que va a vivir en su vida que moldearán su camino desde el punto de vista del dolor y el sufrimiento y desde el punto de vista de los refuerzos positivos para que finalmente se pueda desenlazar el destino y la misión que ese ser vino a vivir y pueda experimentar sus correspondencias y aprender lo que tiene que aprender en una reencarnación no sé si me hago entender me voy a voltear a mirar el chat porque quiero que ustedes me digan hasta acá si vamos bien o no ok cuéntenme ustedes hasta aquí con toda libertad cuéntenme hasta aquí cómo vamos cómo vamos en este en este punto listo ok entonces el alma elige elige sus elige sus correspondencias elige este tipo de cosas ahora también acordémonos que este tipo de situaciones que nosotros elegimos vivir es decir no es porque yo digo yo quiero encarnar en la próxima vida yo quiero vivir algo dolorosísimo porque es que porque es que me quiero apuntar y ya está no esto va mucho más allá nosotros en nuestras vidas pasadas nosotros ya fuimos el asesino fuimos el torturador fuimos el violador nosotros ya hicimos todo tipo de salvajadas y barbaridades entonces desde luego la moneda solamente se conoce cuando se ve por ambos lados por eso nosotros espiritualmente necesitamos tanto el vivir la experiencia de la agresión cuando estamos en un modo distintivo como necesitamos aprender a reconocer la potencia negativa de una experiencia cuando lo vivimos en carne propia yo yo he contado muchas veces que a mí me llegó un señor a una sesión de hipnosis una vez un señor pues ya próspero abundante mayor que tenía quemada la mayor parte de la cara yo le hice una hipnosis y aunque no estábamos buscando eso cuando él se fue una vida pasada él encontró que él en la inquisición y en la edad media para hacer breve la historia él había él había quemado personas pero no era él el que las quemaba en la hoguera él era el que tomaba la decisión de a quién quemaban y a quién no y él disfrutaba tomar esa decisión era algo que le generaba sevicia y que le generaba algún nivel de disfrute cuando él se va a esa vida pasada y él se acuerda de lo que vivió en ese momento hizo un clic y yo le dije ¿qué estás comprendiendo a partir de esto de esto que estás viendo? y él no me dijo nada solo le bajaba una lágrima por un ojo porque el otro lagrimal se le había quemado obviamente no no podía llorar por un lado de la cara y se le bajaba una lágrima y no me quiso decir nada solamente me decía ya entendí ya entendí cuando salió el hipnosis se le ve iluminado y nos dimos un abrazo tremendo yo nunca más volví a saber de él pero digamos que para mí fue tan importante el tener una sesión con él como esta porque mi aprendizaje y mis verificaciones fue el poder armar el rompecabezas muy bien fue poder entender la vida bien completa como debe ser entonces si existe una correspondencia pero esto requiere un contexto muy profundo por esto no es un tema que se habla en redes pero desde el punto de vista de la atracción no porque es que el perpetrador de un abuso que es una persona instintiva violenta que está en un nivel de instinto y de ferocidad sexual oscura baja absurda pues obviamente está en una en una energía absolutamente diferente a la de un niño entonces aquí es donde yo quiero aquí es donde yo quiero mencionar algo y el tema el quinto ángulo del asumir tiene que ver con esta filosofía que hay en tantas partes del mundo de les que yo soy víctima de los demás a qué me refiero yo con esto por ejemplo hace un tiempo un obispo armó un escándalo tremendo y obviamente la iglesia quedó una vez más en el ojo del huracán la iglesia católica porque un obispo en una declaración dijo que es que ellos no violaban a los niños sino que los niños los provocaban a ellos bueno esto fue esto fue muy conocido esto salió en la prensa esto salió en internet esto fue pues un escándalo tremendo y entonces básicamente lo que hizo fue como justificar es como la persona que dice no es que es que una mujer si no quiere que la chifle no le digan morbosidades en la calle pues para qué se pone un escote en donde muestra tanta piel y donde muestra lo que tiene debajo de la blusa pues es que se lo ganó entonces o por ejemplo aún peor y he escuchado mujeres decir esto cuando se enteran que un hombre le pegó a una mujer he escuchado mujeres decir pero quién sabe ella también qué hizo para haberse merecido eso o para que el tipo le diera esa muenda ahí es donde los seres humanos una vez más fallamos en el asumir cuando victimizamos al perpetrador y le quitamos la responsabilidad de la agresión y de la violencia entonces revisa los cinco puntos de lo que nosotros acabamos de poner acá revisa esos cinco puntos si en cada uno de estos cinco puntos nosotros empezamos a acertar habremos dominado completamente el arte de asumir y nos habremos vuelto absolutamente confiables admirables y amables para los demás nuestras relaciones van a ser del carajo y vamos a ser personas con una capacidad de liderazgo de inspiración y influencia en los demás absurda divina increíble y díganme si no están de acuerdo conmigo en todo esto que les acabo de plantear y queridos haciendo un poquito de énfasis y hincapié en el punto número cinco la gente la gente es decir si yo si yo soy el que me ofendo y si yo soy el que me delico con lo que otro dice que tiene todo el derecho de decirlo a pesar de que lo diga feo pero está en todo su derecho es su ignorancia es su proceso el que me ofenda no me ofenda eso es responsabilidad mía en el mundo en el que yo en el mundo en el que estemos en un nivel de conciencia en el que yo asuma mis correspondencias pues también asumiré mi agresión entonces cuando yo agreda a alguien nadie va a decir ay pero pobrecito es que lo provocaron un montón porque seré responsable de mis sentimientos y de mis acciones en ese momento yo estoy asumiendo completamente mi vida solamente me falta asumir mis deudas mis acuerdos mis compromisos y ya está somos personas completamente confiables díganme si no hay nada más triste lamentable que una persona que escurre el bulto siempre busca un culpable está buscando venganza victimiza a los perpetradores ay pero es que pobrecito es que también mire mire lo que le hicieron dime si no es lamentable vivir en un mundo así dime si no es patético compartir con una persona así dime si una persona así en tu entorno en tu familia o en tu equipo de trabajo se vuelve una pieza muy difícil desde el punto de vista de inteligencia relacional porque es una persona que genera toxicidad que genera problemas que genera caos que genera desarmonía en un grupo de trabajo o en una familia y que genera un montón de problemas entonces queridos yo quería compartirles en estos minutos pensé que iba a ser un poquito más rápida la conversación pero bueno ya está ya está ya está definitivamente cosas que hay días que no se pueden transmitir tan rápido pero si en estos 5 puntos yo les pude transmitir bien lo que es la idea del asumir y lo que es el valor del asumir entonces me sentiré muy contento de haberles podido dejar una herramienta tremenda para que ustedes puedan fortalecer su cadáver es que el asumir no solamente es decir como me ha pasado a mi que hay personas que me han escuchado mucho hablar del asumir y de repente me dicen no yo asumo porque pues el otro me equivoqué y dije sí qué pena pero pues es que el tema va mucho más allá de simplemente decir qué pena muchas veces es el asumir la consecuencia el poner la cara el pagar la deuda que si el error pues costó dinero pues que la persona no espera que otro lo asuma sino asumirlo ella es decir cuando nosotros nos maduramos en el tema del asumir de verdad que nuestras relaciones se vuelven absolutamente maravillosas entonces este era un gran tip de inteligencia espiritual para apoyar nuestra inteligencia relacional aquí termina la conversación y este era el regalito que hoy tenía para compartir con ustedes queridos compártanse en el chat despidámonos despidámonos se reciben besos se reciben abrazos alguna opinión cualquier feedback lo que sea de la conversación que tuvimos hoy compártanse manden lo que quieran por acá aquí está ahora sí conmigo conmigo